Si vives o visites a la República Dominicana de forma continua, de seguro has visto el gran crecimiento que tienen las empresas hoy en día, e incluso las microempresas. Si bien es cierto que hoy en día hay muchos negocios que son muy populares que han adquirido el sistema de franquicias, aunque esto no es nuevo, ¿sabías que si tú tienes un dinerito extra podrías invertir en una de estas empresas y tú obtener una franquicia de estas empresas? A continuación vamos a ver algunas de las empresas en las cuales tú puedes obtener una franquicia. Y la primera empresa que vamos a ver es RicoJ2. Si bien es cierto que a lo largo de los tiempos hemos visto como esta empresa ha crecido de forma innumerable, quizás una está muy cerca de la otra, hemos visto eso. Y es porque el modelo de franquicia ha resultado sumamente bien. Ahora bien, en el 2018 inició esto, pero ¿cómo podemos nosotros obtener una franquicia de RicoJ2? ¿Y cuál es el costo que tendríamos nosotros que dar para obtener una franquicia de RicoJ2? ¿Y cuáles son los beneficios y cuál es el retorno de inversión que vamos a tener? RicoJ2, vemos que su marca es una marca muy popular y muy conocida, por lo cual la gente tiende a creer, a confiar en la marca. Es algo interesante de que esta marca provee casi toda su materia prima, excepto las salchichas. Pero luego todo lo que Rico, ya sea los panes y todo eso, todo lo provee la franquicia de RicoJ2. Y cada mes esta franquicia va haciendo una capacitación y va llevándole una contabilidad a quien adquiera una franquicia. Vamos al punto interesante de este video. ¿Cuánto me cuesta a mí si quiero abrir una franquicia? Si quiero ser el socio de RicoJ2, ¿cuál sería el costo monetario de abrir una franquicia con RicoJ2? Lo primero que vamos a mencionar es que el derecho a franquicia tiene un costo nada más y nada menos de $150,000. Y esto no lleva a Itevis. Y el costo de inversión es nada más y nada menos de $1,250,000 pesos dominicanos. Más $225,000 pesos de Itevis, por lo cual genera un total de $1,475,000 pesos en total. Sin incluir el derecho a las franquicias. Es decir, estamos hablando de un aproximado de $1,725,000 pesos. Otro dato curioso y otra empresa que quizás no tenías en cuenta de que habría la posibilidad de franquicias. Y es nada más y nada menos que el Adobon. ¿Quién de nosotros no ha comido el Adobon por décadas? ¿Verdad que sí? Y el Adobon también tiene la facilidad de que tú puedas adquirir una franquicia con ellos. Si bien es cierto que el Adobon sí exige muchos más requisitos, pero también buenos beneficios, igual que ricos o dos, como vimos anteriormente. Miren, para adquirir una franquicia en el Adobon, tenemos que tener un local con aproximadamente 25 metros cuadrados y una distancia mínima de un kilómetro a otra tienda del Adobon. Es decir, usted no puede tener una tienda al Adobon y a 600 metros tener otra cerca. Tiene que tener una distancia mínima de un kilómetro. Y recuerde que esta franquicia tiene más de 40 años en el mercado. Es decir, casi todos o la nueva generación han comido del Adobon y sabemos que es un producto muy bueno. Y al tener una franquicia en el Adobon ronda nada más y nada menos de entre los 37 mil dólares y tiene un retorno de invención de unas 24 a 36 meses para usted retornar la inversión que hizo. También cabe destacar que el Adobon le cobra a usted un porcentaje por la publicidad que ellos hacen un rollo. Y otro dato curioso y otra empresa que quizás te va a dejar boquiabierta es nada más y nada menos que paletas bajo cero. Sí, aunque no hay tantas, tantas, tantas franquicias de esta, sí hemos visto que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Y miren este dato, nada más y nada menos tener una franquicia con paletas bajo cero cuesta 80 mil dólares. Una locura total. 80 mil dólares es el costo que tenemos que tener para abrir una franquicia en paletas bajo cero. Dicen que el retorno de inversión es aproximadamente de unos 24 meses para poder retornar la inversión. Esta franquicia tiene ciertas especificaciones de que tienes que ser un lugar concurrido donde se vaya a colocar. Y tiene que ser por lo menos en pistas o por ejemplo, por ejemplo, hay una en la zona colonial que quizás no está en la carretera, pero está en la zona colonial que es un lugar bien transcurrido. Déjame en los comentarios si te parece una buena inversión esto o entiendes que dura mucho tiempo para invertir tu inversión. Y si entiendes que debí mencionar algunas marcas que tú quieres que haga un video para eso. Déjame saber en los comentarios. ¡Gracias!